Por ahí andan de mierda, tengo que nadar Si es que en el rap juegan conmigo, ya saben Que soy el fresco del barrio, cabello y más jugada Hablo de las trampas pasadas, que me encuentran su teléfono Para llamar a casa, ningún sitio y nadie parece comprender mi idioma Vamos conmigo, no es ploma, de ninguna forma No vaya a pasar, que sea la bota que informa Sigue con paro ¿Qué está pasando? Lo mejor de todas las cosas que quieras Y alrededor no es tenerlas, es conseguirlas Lo mejor de conseguirlas es Son varias más como perlas, tú quieres verlas Vivirlas, comprarlas, tocarlas, compararlas Pueden cavar todas mis palabras Como palas, como unas calas O sea, las movidas puertas que llevas para este lado Y acá hay un estómago inflado, la movida es fuerte O desde mi truco, un chico, un agro entero, un esprepeado Y está más usado, flambeca, las chuchas de la puta, la rama El muchacho siempre hace lo que debe Lo que usted ha dejado, no hay ningún riego que se lo lleve Camino por él a su alto, como si fuera el culo de un bebé Suave, vive, sabe, ¿qué? Compruebe, sus asientos están en mi sitio en el total Sus mutilones abrochados, bichos jugos, hombres malvados Pollos rudos, lobos con los culos reventados Son ya platos puertos ¡Claro aquí, mis cabrones, como hacen el Black Barra! Si tú estás siempre donde tienes que estar Y yo estoy siempre donde tengo que estar No tenemos por qué hacerlo, ninguna púa Ni tenemos por qué estar todo el día La mierda de los barcos sueltan en el agua El peso de este micrófono lo está levantando mi grúa Mi rollo está bien, con mi sucia lengua Preparado para lo que venga, como el aire de un río marco Haga lo que haga, no tu problema de aquí, nena Es mi trabajo, para mí solo Tienes encima la nube de mi megaclima No hay fuga posible, ni material impermeable No es suficientemente resistente Estás ahí gritándome, por favor, detente Ya de este niño, si un poco me entiende, así que olvídate Saludos fuertotes, para mi favorito pedrote Que siempre me bruna buenos piedrotes Aprendimos juntos matemáticas cuando empezamos a ver billetes Estamos por aquí, hemos traído los puentes Si entras con nosotros, vigila por donde te metes Si te pierdes, a mí no me lo cuentes Oye, estás siendo notas, siendo colores ahora Pero ya estaban antes, poniéndose más dientes Que la cocaína, echándole más huevos que la gallina ¡Ah! 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 ¡Di siete notas! ¡Siete colores! ¡Siete colores! ¡Siete notas! ¡Siete notas! ¡Siete colores! ¡Siete colores! Yo que digo que esto es simple ¡Yo que digo que esto es simple! ¡Oh, sí! ¿Qué está pasando? ¡Tengo aquí mis papas, play! ¡No se vea la que sale el escenario! ¡No se corten, amigo! ¡No se haga aquí ese cabrón comazo! ¡No se trabaja! ¡Alejalo!